Todo empezó el 3 de abril de 1905, en la Plaza Solís, a la Intemperie, como corresponde. Boca Juniors, Boca Juniors, gran campeón del balompié, que despierta en nuestro pecho, entusiasmo, amor y fe. Tu bandera azul y oro, en el mundo trémoló, como enseña vencedora, donde quiera que jugó. Boca Juniors, tu bandera azul y oro, en el mundo trémoló, como enseña vencedora.